¿Cómo leer un cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana? Los cuadernillos de jurisprudencia son publicaciones que sistematizan temáticamente o por países los estándares de derechos humanos adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su propósito es difundir de forma accesible las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal respecto de diversos temas de relevancia e interés regional. Los cuadernillos están conformados por citas textuales de las decisiones del Tribunal, las cuales son ordenadas temáticamente. El contenido de todos los cuadernillos sigue el orden de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en sus primeras partes abordan los aspectos más generales para luego dar paso a contenidos más específicos y finalizan con referencias a las distintas medidas de reparación ordenadas por la Corte. Cabe destacar que los cuadernillos de jurisprudencia no siempre realizan una enumeración exhaustiva de todos los casos contenciosos u opiniones consultivas en los que la Corte se ha referido a los distintos temas, sino que buscan ejemplificar el desarrollo jurisprudencial de estos. Tampoco sustituyen la lectura de los resúmenes de casos o de las sentencias, ya que es en estas últimas donde se puede observar con claridad el contexto bajo el que el Tribunal analizó el contenido de cada derecho. Los cuadernillos se actualizan periódicamente y sus actualizaciones se comunican a través de la página web y de las redes sociales del Tribunal. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.